Habitantes de la colonia Porvenir se dicen preocupados por las lluvias que aceleran el crecimiento de la maleza en este terreno baldío de la calle 49 por 138 y 140. Pues sí nos afecta bastante porque pues como ahorita que ya viene el tiempo de agua, crece mucho el monte y los moscos y pues culebras, zorros y pues hasta está muy feo. Sí, sí nos perjudica principalmente porque tiran basura, tiran animales muertos. Aseguran que se les ha informado a las autoridades sobre este panorama pero nadie hace nada. Sí, sí se ha reportado. De hecho también cuando los candidatos andan en campaña se les ha dicho a ver qué pueden hacer pero pues nada. Los ciudadanos esperan que en esta área abandonada apliquen algún programa para mejorar su apariencia. Pues sí, cuando menos una cancha para hacer deporte o algo pues es bueno eso, ¿no? Comprendo que es... Bueno, yo no soy de aquí, ¿verdad? Pero pues sí nos afecta porque... Mosco, basura, maleza invaden a los vecinos del Porvenir que esperan algún día tener otra imagen diferente a esta.